¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo pones en línea No lo pongas cerca de ninguna pila ni baterías Porque el norte magnético se va de rumbo Lo pones, lo alineas con el norte Vale Entonces, cuando miras el mapa Ya ves muy claramente Que estamos aquí Y ves que el rumbo es este Muy claramente Es que lo puedes alinear visualmente Pero este es el parte importante La parte importante Alinear el norte del mapa Con el norte magnético Vamos para allá Cuando estaban trabajando Cortando la piedra en bloques Buscaban la piedra de calidad Del grano fino Fijate este grano Que fino que es ¿Vale? Este sería Hubiera sido El bloque de construcción Lo hubieran cortado En bloques O sea, está así natural Con Tan liso Eso lo han cortado los mineros Y lo habrían trabajado Casi seguido De arriba a abajo O sea, se meten por Escargan por encima Ya Poco a poco Pumelan por encima Y trabajan Porque si lo hacen De otra manera Es que Claro, se les cae Todo el peso Encima La piedra Que ellos no utilizaban Que no era de calidad Que a lo mejor Pues siempre se desmoron Algo de piedra O siempre hay algo de piedra Que no es de calidad O que es un fuerte Que no va a valer Para construcción Lo dejaban atrás Porque haberlo sacado Hubiera costado mucho dinero Claro Y lo dejan aquí apilado Y ya está Lo dejan apilado Sí Y de hecho La función que les da También es de soporte De soporte del techo Porque claro Si van haciendo zuner Pero no soportan Están derechando Si se caerían Mira que algo Algo interesante Esto hubiera sido De una grúa ¿Vale? Habría habido una grúa aquí Aquí habría Habría habido dos Rails ¿Cómo se llaman? Rails Rails En tiempos más antiguos Cuando empezaron Los mineros Eran caballos Los caballos Tiraban de los carros Cargados de piedra Aquí habría habido una grúa Evidentemente Que vamos a ver Algunas grúas in situ Habrían cortado la piedra La piedra la habían cargado En el carro Y el caballero Habría quedado Para la entrada O sea Si ves aquí en el mapa Te dice que hay un derrumbe Un derrumbamiento Paul ¿Ok? Aquí es el punto de interés Donde estamos Que es el derrumbamiento Y se pueden pasar Los derrumbamientos Bueno Este claro Porque está mapeado Ya te lo dije Creo que está terminado Por muy bien que parezca el techo Yo nunca lo tocaría Esto nada Se puede evitar El techo Te refieres a lo de arriba Si Vale Todo lo que está arriba Intentan tocarlo Vale Yo El instinto Ni te da tiempo a pensar No te da tiempo a tener miedo El instinto Es lo que Es lo que todo En ese instante Nos pegamos a la pared Pam Supervivencia Entonces las piedras Pam, pam Van cayendo Cayendo alrededor Cayeron en la cabeza mía también Gracias a Dios Que llevaba el casco La sensación Era que tenía un boxeador Que me estaba Que me estaba dando De puñatazos en la cabeza Esa fue la sensación Y fue a lo mejor Unos pocos segundos Pero me pareció Un minuto o dos Ya Ahora Luego Cuando eso había pasado Mi colega Que estaba un poco al lado Vio todas las piedras caer Y dice Hostia tío Como te has salvado Joder Que puta suerte que tienes Y le digo Mira Es que he hecho lo que El instinto me ha dicho Entonces El miedo empezó a surgir Cuando ya se va pensando Hostia vámonos Que van a caer más piedras Ya el miedo sí surgía Pero el miedo Cuando hay una situación Crítica Es de supervivencia El miedo no existe Porque no te da tiempo A pensar en la cabeza Ya Y haces lo que sea Con lo que sea que haces Se hace Para sobrevivir Y o sobrevives o no Y ya está Muy chungo eso Bueno Pero por suerte Solo fue una vez Ya Cuando vas a un sistema subterráneo Es Es supervivencia El momento que Que entras Ya empiezas a sobrevivir Cualquier cosa Te puede pasar un derrumbe Puedes perder la luz Alguien se puede herir Entonces tenemos Vendajes aquí Mantas de emergencia Son de aluminio Conservan el calor Si alguien se hiriera Y no lo puede sacar Esto lo envuelves Alrededor del cuerpo Y lo mantienen A una temperatura En condiciones Porque el problema De perder temperatura Cuando estás en el suelo Es un problema Muy muy grave Se puede morir uno Muy rápidamente En media hora Si empieza a entrar frío Y tiritar Por eso Kit esencial Otro kit Este tal vez Es el más esencial De todos El kit este ¿Vale? El Kingston Se rompe una rodilla Se cae Se jode la rodilla ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Cómo se va a sacar Él mismo? Esa es la cuestión ¿Cómo le vamos a ayudar Que él se salga? Bueno Aquí ya tienes Dos cosas Tiene Ah, vale Aquí rompería Rompería la junta Aquí Las tres Y crearía Un soporte para la pierna Sí, sí Y con la cinta Le das vueltas Y ya tiene el soporte Y de hecho Le pasó a un colega mío Que fuimos A una cueva Un bloque muy grande Se le deslizó De De arriba De una cuesta Que era todo de piedras El pisor Bajó a la cuesta Y Y Y claro Ya sabes cómo es Si hay muchas piedras Si tocas una piedra Las de arriba Se me ven Se cayó un bloque Un macizazo así De arriba Y le dio en la rodilla Instantáneamente Le partió la rodilla Entonces Gracias a Dios Que llevaba la cinta americana Con el trípode Que él tenía Pues le rompimos Le atamos a la pierna Y Y de hecho Él fue Él que se salió De la De la situación Porque Eso es lo importante Sacar a una persona Sin que esa persona Se ayude Es Prácticamente posible ¿Te imaginas? Llevar un Un peso muerto Por minas Por arriba Para abajo Es Es casi imposible Entonces Lo importante Es ayudar a la persona Que se salga En vida Y él se salió De hecho Había Algunas zonas Que había que utilizar Un poco de cuerda Pero lo hizo Las opciones Hubieran sido Esperar Al Al rescate Que podría entrar Muchas horas Claro En esas horas Te empiezas a desmoralizar Te puede coger frío Hambre Tu estado mental Declina No es lo mejor Pues sí ¿Qué más? Algunas chucherías Llevamos aquí Para acetamol Para el dolor Bolsas de plástico Unas tijeras Tijeras Por si Alvis Se hace un corte Hay unas tijeritas Puedes cortar El pantalón La ropa Lo que sea Y puedes Atendir la ayuda Entonces Pones un bandaje O algo Y con esto Le das presión Lo atas alrededor Y ya está Entonces Para mí Esto es un equipo Esencial Cuando vas Cuando vas A su suelo Hombre Claro Es fundamental Yo creo Sí Muy buena Lo del trípode Son muy feos Los derrumbes Estos Son muy Muy feos En el sentido De que De que si te encontraras Debajo Ya Maldita Y hayas enterrado Igual ¿Ya qué está? El único Ejemplo De De una grúa Que está Superviviente Que aún está intacta En la zona sur De la mina ¿Vale? Es superviviente Aquí A este punto Queremos llegar Y mira dónde estamos ¿Vale? Esto es lo que hemos Hecho Esto es lo que Nos queda Ya ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Así está ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Claro, hay muchas grietas, entonces el tipo de roca que es, la roca de la Alcárea tiene muchas grietas, no se la ves, mucha de la base se filtra sobre la superficie, pues la base se filtra por la tierra también, yo sí que no, por eso cuando encontréis agua en una lina es muy buena señal de que está bien asustinada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el tonel, un poco más, así que sí, necesitas estar en un lugar, así. Sí, sí, es un enano, pero es curioso, ¿cómo duerme? Sí, encima ahí abajo. Vale, 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 quiero decirlo, es que no hay referencias, no hay ni pozos, ni entradas, ni... Nada, está todo colapsado, la cantidad de bloques que hacen difícil la salida, vale, creo que estamos un poco perdidos, pero al final yo creo que encontramos la salida, esto es más grande de lo que pensaba. No os imaginéis como tengo ahora mismo la cámara llena de mierda, me estoy un poco asustando porque tiene demasiado barro. Lo importante es volver por donde hemos venido y no perderlo más. Ya. Vale, vale, me ha dejado funcionar el botón de grabar porque tiene tanto polvo que ya si le doy a grabar no puedo parar, así que simplemente tengo que darle a apagar la cámara y ya está. Quiero que veáis un poco como está, como tengo la cámara después de todo el recorrido que hemos hecho, que básicamente está llena de barro, nos recomiendo que llevéis este tiempo de cámaras en estos sitios porque básicamente el botón de grabar ya no funciona, se ha metido tanto barro dentro, se ha metido tanto barro que ya no puedo pulsarlo. ¡Qué asco! Bueno. El estado en el que se encuentra la cámara. Sí, he visto cámara en peor estado de mi vida. Lamentable. Así que yo supongo que esto luego un poco raspando espero que se vaya porque si no, 3.000 euritos de equipo. Pero la exploración no tenía precio. Eso es. ¿Se va? Es que está por todos lados. Me lo que preocupa es el botón de este de grabar que es que se ha incrustado adentro y no se quita. Y sin eso no puedo grabar. ¿Tú confías en que la cámara está sellada? Sí, a ver, tengo fe. Está sellada contra el agua y polvo. Y el barro es eso, ¿no? Sí, me suena mezcla. Pero yo creo que por fuera, por dentro no creo que le venga muy bien estas cosas. A ver, bien no le viene, pero bueno. Ok, vamos a ver. ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Hostia, tío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Ha quedado de drama, hombre, esto! ¿Pero se perdieron y les encontraron o se perdieron definitivamente? Lo que pasa es que se perdieron, entraron por donde hemos entrado, fueron hasta una entrada cerca de la catedral que estábamos intentando buscar, se fueron a la backdoor y no podían regresar, no podían pasar el camino por donde nosotros hemos entrado. Bueno, no exactamente donde hemos entrado, donde se podía originalmente entrar y lo que les salvó es que pudieron acceder creo que fue a la backdoor o una de estas otras entradas porque no conocían el camino aquí y entonces tenían señal de móvil desde la entrada y pudieron llamar a la policía y ser rescatados, muy afortunadamente. Pero, madre mía, el desespero de perderse. No, no, normal. Y se dicen que el 90% de los rescates que se han realizado ha sido debido mayoritariamente a gente que pasa a la hipotermia o que el gas se les acaba, digamos que están cansados ya, que no se pueden salir. Y suele ser casi la mayoría de sistemas verticales donde tienes que subir en cuerda que te quita la energía. Es que para eso tienes que ir bastante preparado. ¿Ya? Sí, sí, sí. All right. Ahí está. Adiós. 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 Gracias por ver el video